Hola amigos bienvenidos a cocinando con Yola hoy voy a preparar un burrito de chile relleno de queso venga vamos a ver voy a necesitar chile poblano, huevos, queso Monterrey Jack, tortilla grande de harina, aceite y las cantidades las dejo abajo voy a comenzar con poner a asar los chiles para quitarles la piel y los vamos a dejar rostizar o asar hasta que la piel se ponga doradita no dejarlos quemar porque si los dejan asar demasiado se les pueden romper solo vamos a hacer que la piel pueda quitarla muy fácilmente y aquí seguimos les estoy dando vuelta y los estoy cuidando porque no quiero que se me quemen ustedes pueden usar pinzas si gustan para que no se quemen y así vamos a seguir hasta que los chiles queden bien tosadita la piel que ya los pueda yo poner a sudar para quitarles la piel bueno aquí este ya esta lo voy a sacar los pueden poner en la flama así la flama abierta o también pueden utilizar un fumar cualquiera de los dos lo pueden usar yo como tengo esta estufa pues más fácil aquí los voy a poner a sudar en una bolsita de plástico con una toalla de papel absorbente los voy a cerrar los voy a dejar reposar como por unos 20 minutos que se enfríen para poder pelarlos y volvemos ya los chiles los dejé por media hora ahora vamos a pelarlos y quitarles la piel pueden usar sus manos así o pueden también usar un cuchillito también pueden hacerlo así pelarlo bien pelarlo muy bien todo si en caso se llegaran a romper no se preocupen no pasa nada uno siempre los puede arreglar así quedó ya está pelado no lo enjuaguen porque si lo enjuaguen pues le quitan sabor y vamos a continuar con el otro para rellenarlos con el queso vamos a partir el queso y a ponerle la cantidad que queramos ponerle a nuestro chile vamos a ponerlo al chile vamos a abrirle un poquito aquí para poderle quitar las semillas esto es un poco más difícil pero vamos a tratar con una cuchara quitamos las semillas que podamos y le ponemos el queso y le ponemos el queso voy a ponérselo aquí adentro vamos con el otro este no tiene muchas semillas pero se lo vamos a quitar porque no es agradable morderle cuando tiene semillas y le voy a poner un poquito más de queso ahora vamos a batir el huevo yo no le voy a poner harina que no me gusta la harina pero le voy a poner el huevo lo voy a batir ahorita para freír lo vamos a empezar con poner la clara de huevo si en caso se les quebrara la yema y se les cayera en la clara ya no pueden usarla ya no va a funcionar entonces si en caso eso pasara pues tienen que volver a empezar poner otra vez clara de huevo y tratar de que no se quebre la yema yo voy a hacer nada más dos huevos la voy a batir hasta que es punto una vez que ya no se cae entonces ya está listo para ponerle las yemas y lo seguimos ya tengo aquí el aceite suficiente aceite para freír ya está caliente suficiente y amigos yo no les voy a poner harina porque yo prefiero hacerlos así sin harina yo sé que no se pega igual el huevo en el chile pero a mí me gusta más así porque ya de por sí pues también trae la tortilla trae harina entonces yo le voy a poner así lo voy a poner en la cazuela lo vamos a dejar freír lo vamos a bañar con el aceite para que se vaya amacizando aquí encima para después darle la vuelta y pues así lo vamos haciendo y si batalla uno para que se pegue el huevo en el chile salen más bonitos con la harina pero yo prefiero no ponerle harina pues cada quien verdad si ustedes les gusta ponerle harina pues lo pueden hacer yo lo prefiero así vamos a darle la vuelta a ver cómo nos quedó a ver si podemos darle la vuelta y también me gusta el queso monta reyac porque se gratina más el sabor también me gusta más pero pueden ponerle el queso que a ustedes más les guste eso no es ningún problema ahora lo vamos a sacar vamos a poner el otro como vieron tampoco le pongo palitos palillos para agarrarlo así me gusta ponerlo y si claro que si es que el huevo queda un poquito menos bonito pero que les digo yo así me gusta que rico va que rico va que rico va quedar el burrito y y y de todos modos el burrito va a llevar el chile relleno con huevo igual que si estuviera con harina es lo mismo es lo mismo pero a mi el sabor me gusta más la harina se cocina con el aceite el chile para que no quede duro cuando le muerda el burrito y que el chile todavía está duro porque no se alcanzó a cocinar bien me gusta que sí que se dore que se dore el chile con el huevo ahora voy a hacer unos frijolitos para ponerle en el burrito vamos a hacer poquitos aquí con más o menos jugositos que no estén tan secos para que podamos ponerlo en la tortilla aquí tengo ya los frijolitos listos y acá tengo arrocito que también preparé y ahora vamos a calentar la tortilla para hacer la sabor aquí vamos a calentarla la tengo a fuego medio alto para que el comodo caliente voy a calentar la tortilla bien para que se caliente bien bien la tortilla vamos a poner los frijoles vamos a poner los frijoles vamos a poner el arroz voy a traer el chile le voy a quitar este de la parte de atrás y le voy a poner más arriba y lo vamos a envolver siempre lo puchamos hacia atrás y le damos vuelta aquí está nuestro burrito miren que rico el queso se derrite bien rico un lonche riquísimo bien amigos esta fue la receta de hoy un lonche rico que lo pueden preparar cualquier día de la semana bueno amigos espero les haya gustado nos vemos en el próximo video y